Hola Juan Carlos, buenos días. Así es, hasta ahora se encuentra, como ustedes pueden ver en las imágenes, reunida Policía de Investigaciones, Carabineros y también la Autoridad Sanitaria para dar inicio a esta fiscalización en el primer día de cuarentena de estas 38 comunas de la región metropolitana. Hasta ahora va a hablar con nosotros, bueno, y con la prensa también, Policía de Investigaciones. Vamos a escuchar qué nos tienen para decir. Buenos días, Jorge Valdés, prefecto de la Policía de Investigaciones de Chile. Para nosotros, como Policía de Investigaciones, estar presente acá en este servicio que vamos a dar comienzo el día de hoy en compañía de la Ceremi Salud y Carabineros, nos compromete bastante porque conocemos la situación en que se encuentra el país y por lo mismo queremos estar presente y así educar y paralelamente señalarle a la población que tanto Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ceremi Salud está presente y queremos compartir esta experiencia, queremos decirle que nos vamos a nuestro domicilio, quedémonos en nuestras casas porque esta guerra contra la pandemia tenemos que ganarla. Tenemos hoy día bastante servicio en distintos puntos focales, llámese ferias, metros y distintos lugares con la finalidad de evitar que la gente circule por lugares que no estén autorizados y que tampoco cuente con la autorización respectiva. Así que esperemos que nos vaya muy bien y muy buenos días a todos. Carabineros, por favor. Escuchamos ahora al general Enrique Basalete. Enrique Basalete, jefe de la zona Santiago Oeste. Bueno, solamente decirle que esta muestra de trabajo conjunto, en este caso particular, salud, la Policía de Investigaciones y Carabineros, refleja lo que el país debe hacer, que es también abordar en conjunto la gente en sus casas, cada una de las autoridades que están involucradas, también nuestra gente que se saca la mugre en los centros asistenciales por estos días, para lograr que precisamente podamos controlar de buena manera esta tan complicada crisis de salud que ya le ha costado la vida a casi 400 de nuestros compatriotas. También aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado que más allá de los controles, más allá de lo que la norma indica, las sanciones que están detrás del incumplimiento, es un llamado a la conciencia, pensar de que esas 400 personas hasta ahora, las que podrían venir, ojalá que ni una más, pero sabemos que es difícil, pueden ser nuestros abuelos, pueden ser nuestros sobrinos, nuestros seres queridos. Por lo tanto, ojalá no tuviéramos que tener tanto control, la verdad. Ojalá no tuviéramos que tener el despliegue que tenemos, que estamos prácticamente todo el mundo, de la Fuerza Armada, de Carabineros, la PDI, en este caso también, la gente de salud, haciendo los controles. Ojalá no lo teníamos que hacer y que la gente comprendiera. Así que también un mensaje de esperanza. Estamos seguros que los chilenos, que somos bien especiales, también lo somos para las cosas muy buenas. Así es que esperamos realmente que seamos la excepción de lo que hemos visto en otras partes del mundo. Muchas gracias. General, preguntarle, estamos en vivo para Vio Vio La Radio, preguntarle por auditores, y hemos recibido distintas denuncias de que hay un plazo, un lapso en la mañana, desde las 5 hasta las 8 de la mañana, donde no se realizan controles de la vía pública. Nosotros también lo pudimos, pudimos ser testigos, nos paseamos por San Bernardo, por Independencia, por la Florida, y no hay controles a esa hora. ¿Cuál es la garantía que se le da a las personas? Y preguntarle también por la página. La comisaría virtual ha tenido intermitencia estos últimos días. Se espera que para estos días aumente aún más las personas que soliciten sus permisos. Bueno, mire, primero decirle que en términos de lo que señala usted, que la gente se queja, o usted ha observado que no hay controles, yo soy enemigo de los juicios de valor, no dudo lo que me está usted diciendo como percepción, pero las cosas concretas son las que se pueden demostrar. Nosotros tenemos desplegado y con mucho esfuerzo a todo nuestro personal. Yo personalmente estuve hasta las 2 de la mañana, tampoco voy a a nadie de ustedes mientras yo estaba en esa condición. Por lo tanto, no voy a entrar en ese juego. La autoridad, la institución de Carabineros, la PDI, la Fuerza Armada, estamos comprometidos con esto, tenemos planes para ello, y en realidad es mejor que nos midan por los resultados y no por las sensaciones. En relación con la página, ya lo habíamos dicho, la página virtual, como cualquier aplicación informática, sometida a tremenda tensión, porque simultáneamente se han incorporado mucha gente, se torna inestable. Es un tema técnico, estamos también trabajando con el gobierno digital, del Ministerio del Interior, por lo menos del gobierno, para poder salvaguardar estos problemas que hemos tenido. En estos momentos lo acabo de chequear, está funcionando muy bien, pero es cierto que ha tenido inestabilidad, y es muy probable que la siga teniendo cuando se incorpora simultáneamente. Piense usted que en Santiago tenemos más de 6 millones y medio de personas, y una proporción importante de ellas que quieren salir a comprar, que tienen que hacer trámites. Entonces también un llamado, aprovechando una pregunta, a la gente que se tome el tiempo para hacerlo desconcentradamente, y que solamente lo hagan en la medida que esto sea necesario. Muchas gracias. General, el llamado, claro, a la conciencia particular, también se ha anunciado una estricta fiscalización por parte de las fuerzas policiales, que debería ver si nos podría detallar con cuánta capacidad ustedes cuentan para fiscalizar estos días de cuarentena total. Mire, en la región metropolitana tenemos nosotros 8.000 carabineros dedicados de diferentes maneras, las comisarías territoriales, las barreras sanitarias, los controles que estamos haciendo, por ejemplo, en esta actividad en la mañana, y eso naturalmente es que se digan los turnos y vamos buscando los horarios que hay mayor demanda para poderlo hacer. Solamente ayer, por ejemplo, tuvimos un sobrevuelo, que lo hicimos con un medio de ustedes, y estuvimos durante una hora verificando que está en una señal muy clara, cuando uno ve cómo se empieza a disminuir los flujos vehiculares, y las balizas de los vehículos militares, los vehículos de la PDI, y los de carabineros estaban ahí. Por eso le digo que entrar en ese juego, si estamos o no estamos, la verdad es que estamos, y tenemos la manera de poderlo siempre mostrar, pero no es el juego en que quisiéramos entrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Palabra entonces del carabinero, ahora escuchamos a la Ceremi de Salud, Paula Labra. Buenos días, nos encontramos el día de hoy desplegando nuestro equipo de fiscalización en conjunto con Carabinero y PDI, los cuales hemos reforzado, hemos potenciado con más de 100 fiscalizadores desde la semana pasada, pero eso no es suficiente. A pesar de que vamos a intensificar la fiscalización en todas aquellas comunas con cuarentena especialmente, hacemos el llamado a todos los ciudadanos de la región metropolitana. Todos tenemos que tomar conciencia que esta es una batalla que lograremos superar si somos solidarios. ¿Y por qué digo que si somos solidarios? Porque tenemos que pensar en el autocuidado de nosotros mismos y también de las personas que están con nosotros, nuestros familiares, nuestros adultos mayores, nuestros compañeros de trabajo. Si no tenemos actitudes responsables frente a esto, será difícil lograr detener la propagación del virus. En términos de cifras, Ceremi, ¿cuánto se lleva fiscalizado y cuántos sumarios se han abierto en la pandemia? Al día de hoy ya llevamos más de 80.000 fiscalizaciones por parte de la autoridad sanitaria. Esto evidencia que hay mucha gente que aún no cumple con las medidas dispuestas, por lo tanto esto termina en sanciones. Y estas sanciones son los sumarios sanitarios, los cuales son más de 500 al día de hoy, donde han terminado con sanciones las más altas posibles que han podido llegar a 50 millones de pesos. Ceremi, respecto a las insidibilidades que se puede ver que han cometido gran parte de los chilenos durante estos dos meses, 18.000 ya en dos meses, en relación a ruidos molestos, beber alcohol en la vida pública, cuéntenos un poco sobre esas fiscalizaciones. Claro, le consultan por la fiscalización, por temas de ruidos molestos, juntas, sociales, en estos tiempos complicados y difíciles. Responde la Ceremi. Este tipo de situaciones que usted me plantea específicamente, beber alcohol en las calles, ruidos molestos, etc. Los vecinos pueden denunciar a los carabineros, pueden denunciar también a las distintas vías que tienen los municipios, y ahí se activarán todos los protocolos de todas las fuerzas que participan en el control de estas medidas que en muchos casos ponen en riesgo la salud de la población. También comentarles que ya están en cuarentena más de 38 comunas en la región metropolitana. Sabemos que son medidas estrictas, que son medidas duras para muchas familias, pero también el gobierno ha tomado distintas medidas para ayudar a estas familias, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia. Para aquellas familias más vulnerables que van a ver perjudicado su ingreso, existen estas medidas. Por lo tanto, insisto en que necesitamos que cada uno de ustedes tome las medidas de autocuidado, que sea responsable con ustedes mismos, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, y que se queden en la casa en los casos en que ellos puedan. Por favor, seamos responsables, uso correcto de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social. Nosotros estamos en vivo para Televisión Nacional de Chile. ¿Podemos quedarnos conversando un rato con usted? Preguntarle entonces cómo funciona esta fiscalización. ¿Hay suficiente dotación policial para fiscalizar a 6 millones y medio de personas? ¿Ustedes ven que se están cumpliendo las medidas sanitarias? Hoy día en la calle nosotros veíamos mucha gente circulando. Usted me pregunta por la capacidad de carabineros. Yo me voy a referir a la capacidad de fiscalización de la autoridad sanitaria. Tenemos la capacidad suficiente. Hemos contratado a más de 100 fiscalizadores para ayudar en esta batalla contra la propagación del virus de COVID-19. Pero no obstante, esto, insisto, no es suficiente. A pesar de que se tomen todos los resguardos, se potencien aún más las fiscalizaciones, necesitamos el apoyo de todos los ciudadanos de la región metropolitana para seguir adelante. Hemos visto que mucha gente sigue incumpliendo las medidas. Por lo tanto, el llamado es a por favor tomar conciencia y cumplir con las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria. ¿Daniela? ¿Daniela? ¿Daniela?